Antes, como se acerca a fiestas patrias, y se... Y estamos más peruanos que no. Ese cumpleaños del Perú, Tamí Giga recorrió parte del Norte Chico, como Guaralhuacho y Barranca, buscando los mejores platos de cada lugar. Si usted decide irse este fin de semana, ya sabe dónde ir a comer. Conozca qué lugares y en qué sitios... ¿Y qué es lo que se come en el Norte Chico? Por ejemplo, de frente, yo te digo, Barranca, el Tacutacu de Tato. ¡Oh! El Tacutato. ¡Qué rico! No, es abusivo. Oye, ¿nos mandaron unas salchichazas? ¿La frió? ¿La llevó a comer? Concierto, vamos a verla. A mí no me llegó, tú ya te la vas a dar conmigo. No, las notas de Tamí Giga adelante. Si por fiestas patrias se anima a venir al Norte Chico, nosotros acá les proponemos unos deliciosos platos típicos de Guaralhuacho y Barranca. A solo hora y media de Lima se encuentra Guaralhuacho. ¡Mierda está lindo! Que nos recibe con algunas de sus exquisiteces que se han hecho famosas en festivales gastronómicos como Mistura. Uno de estos platos es el crujiente chancho al palo, hecho para conquistar los más exigentes paladares. Somos los primeros en haber preparado el chancho al palo. Este es un chanchito muy sencillo de preparar. Lo deshuesamos, lo fileteamos y le echamos solamente sal. Luego esto se tiene que llevar a la parrilla, que ahora lo vamos a ver, lo vamos a poner en la parrilla. Y eso se tiene que cocinar por aproximadamente tres horas. La sal es abundante. Entonces la cerveza lo que va a hacer es quitarle parte de la sal y darle un gusto a cebada que es lo que tiene la cerveza. Roberto Ramírez, dueño del rancho de Robertín, afirma haber sido el primero en elaborar esta delicia de simple preparación y paciente cocción. Pero Guaralhacho ofrece otras suculentas maravillas como el chicharrón de cuy y su infaltable pato a los tres ajíes. Ahorita vamos a hacer un cuy en chicharrón. Está trozadito. Ya está trozadito. Y el pato en ají que también vamos a sacar, lo tenemos ya acá cocinando. Se llama pato en ají porque tiene la particularidad que se cocina con tres tipos de ají. El ají amarillo, ají panca y ají mirasol. Bueno, le hemos echado sal, ayunomoto, sillao, vinagre y ajo. Con un espectáculo de marinera protagonizado por bailarines de cuatro patas, nos despedimos de Guaralhacho para ir al siguiente destino. Esto es puro guacho. Si usted llega a Guaralhacho y desea probar un buen desayuno de la zona, puede venir acá a Embutidos Quián. Con su espectacular salchicha huachana, Simón Quián nos da la bienvenida para mostrarnos el generoso desayuno huachano. ¿Cuál es la salchicha huachana? ¿Cuál es la salchicha huachana? Sí, sin nada de aceite, así tal como está la salchicha, la abrimos y la metemos así. Esto es el relleno. Se corta en rodajas y se fríe en regular aceite. Con sus propias manos, este hombre de raíces japonesas, pero con el corazón bien huachano, prepara estas salchichas que incluso impactaron el paladar del mismísimo Gastón Acurio. Dígame, este es un desayuno típico huachano. Típico huachano. Consiste en el salchicha huachana, que es mi especialidad, después charón frito, el relleno y los tamales. Ya no necesitas almuerzo ya, de acá hasta la cena. Te dura, claro. Bueno, el porcentaje de la salchicha de nosotros es 90 de carne y 10 de grasa. Bueno, fuimos a Mistura y de alguna forma es una ventana, ¿no? Para, para, si usted, fuimos hace dos años, en el 2010. Frente al inspirador mar huachano, se encuentra la cevichería de coco, que atrae a turistas nacionales y extranjeros con sus platos hechos con pescados y mariscos de la localidad. ¿Qué es lo que nos vas a preparar, Cecilia? Un cevichito de chanque. ¿Qué es un chanque? Es un molucco. Es este de acá, ¿no? Es este, sí, que nos da nuestro mar, de acá, nuestro puerto. Mar huachano. Huachano, así es. He pedido gente de afuera, que lo pide mucho. Es muy agradable, muy agradable. Acá le vamos a echar su juguito de limón con su naranja agria, que también es de nuestra campiña. El arnaucho, ¿no? Que le da un sabor muy especial. Ese chanquecito rico que nos da nuestra campiña también. Chanques, pejesapos y el ají arnaucho son algunos de los insumos de los imperdibles platillos que ofrece esta familia de chef huachanos. ¿Qué es? ¿Qué es? Chupín de pejesapos. Es como un sudado al jugo, ¿no? Un sudado al jugo. Sí. Esto ya viene, pues, ya de escucha, de los años de tus abuelitos. Dicen que, aparte de que está bien pedido, te cuento de que dice que es afrodisiaco. A tres horas de Lima, Barranca se abre paso, así como la suculenta comida del restaurante Tato. Adela, la esposa de Don Tato, desde hace 40 años, mueve con envidiable destreza este contundente takotaku que se ha vuelto uno de los platos insignes del local. El plato bandera es nuestro takotaku relleno, ¿no? De acá, ¿cómo se llama? Tenemos este takotaku ya haciéndolo casi 36 años. Ante la atenta mirada de su guacamayo bailarín, Doña Adela sirve este gigante takotaku con picante de mariscos y lenguado. Mira, mi takotaku es lo clásico, ¿no? Arroz, frejoles, un aderezo que preparamos nosotros. Es a base de cebolla, bastante ajo y bastante orégano, sal y pimienta. Y nuestra base es trabajarlo con aceite de olivo. Claro, unos 20 minutos la amasamos, esta masa acá, le agregamos un poquito de la cebollita china para que le dé nuestro sabor. ¿Qué es el lenguado? El lenguado rebozado. ¿Y tito, junto? Todo va junto. Ahora sí, a comerlo. Singulares ceviches, chanchos al palo, takutakus del sueño y una gran infinidad de sabrosos potajes es lo que nos ofrece el Norte Chico. Ciudades que nos abren sus puertas para deleitar a nuestros exigentes paladares en estas fiestas patrias. ¡Gracias!